Buenos días, damas y caballeros. Hoy vamos a aprender acerca de la escala. Ahora, una escala es la relación entre el tamaño actual de un objeto y el tamaño de un modelo del objeto. Por ejemplo, si yo miro en mi teléfono ahora mismo, perdón, si yo miro en mi teléfono ahora mismo y yo voy a Google Maps, yo puedo ver un mapa de la ciudad, ¿verdad? Ese mapa obviamente no tiene el tamaño de toda la ciudad, pero se ha reducido de una forma proporcional para que todavía tenga una distancia proporcional entre ciertos objetos. O sea, se ha reducido de una forma matemática y exacta para que todavía sea correcta. Perdonen, estoy intentando describirlo de la mejor forma posible en español. O sea, de otra forma, eso es la aplicación de la escala en nuestra vida real, pero déjame enseñárselos con un ejemplo, ¿ok? Si yo tengo un cuadrito aquí que tiene lados de 4, 4, 4 y 4, y yo lo quiero agrandar por un valor de 2, lo que yo voy a hacer es multiplicarlo por 2, ¿verdad? Y me da un cuadrón más grande con lados de 8, 8, 8 y 8. O sea, que el 4 multiplicado por 2 me dio el 8, ¿verdad? El 4 multiplicado por el 2 me dio el 8. Yo tomé una figura inicial, lo cambié por una cantidad fija, el 2, para obtener una segunda figura, ¿ok? Esta medida fija de cambio se llama un scale factor, un factor de escala. Un factor de escala es la tasa de cambio de una figura a otra figura similar, semejante, ¿ok? Pienses. Esto, lo que yo les voy a enseñar, va a ser una de las lecciones más simples que han tenido todo este año. Aquí, vayamos a decir que yo les doy un rectángulo, ¿ok? Aquí tienen un rectángulo y yo les voy a decir que el tope de rectángulo vale 8, ¿verdad? Ahora, esto es una figura, pero, fíjense, yo les voy a decir que tenemos un scale factor, un factor de escala, de 4, ¿ok? Y yo quiero que me averigüen el tamaño, el largo correspondiente del tope del rectángulo más grande. O sea, para llegar del 8 y utilizando el factor de escala del 4, ¿cómo llegamos al X, verdad? Ok, fíjense ese proceso. Tomo el número de la figura que me han dado, el 8, tomo el factor de escala y multiplico. Eso es todo. 8 por 4 me da 32. O sea, que el X en este caso equivale a 32. Avancemos en otro ejemplo. Esto es súper simple, chicos. Vamos a usar otra figura esta vez. Vayamos a decir que yo tengo un triángulo, ¿verdad? Bueno, ahí yo tengo un mini triángulo y aquí yo tengo un triángulo enorme. Ok, vayamos a decir que este mini triángulo tiene un lado con tamaño de, vamos a entender este, con tamaño de 3, ¿verdad? Yo les voy a decir que tengo un scale factor, me encanta esta pluma, un scale factor, un factor de escala de 8. Nah, 8 no. Vayamos a decir 6. Un factor de escala de 6. ¿Cuál es el valor numérico del lado correspondiente en el triángulo más grande? ¿Verdad? Bueno, tomo lo que yo ya sé, el lado del triángulo inicial es 3. Tomo el factor de escala que es 6 y lo multiplico. 3 por 6, 18. Así que el valor que me falta aquí es un 18. Fíjense lo simple que es esto. Van de una figura más pequeñita a una más grande, utilizando un factor de escala como se puede ver aquí. ¿Ok? Espero que este les ayude con sus preguntas.